En una decisión histórica, el gobierno decretó de esta noche el aislamiento general. Aplicaremos un aislamiento preventivo obligatorio para todos los colombianos. Todos pensábamos que esto duraría pocos días y nadie estaba preparado para lo que se venía. El presidente va a tener por dos semanas más. Las ventas cayeron en más del 80% para comercio no esencial. En los primeros meses, cerca de 44.000 comercios en Bogotá cerraron de manera definitiva. Entonces, ¿cómo ayudar a salvar comercio sin dinero de por medio? Fenalco Bogotá Cundinamarca lanzó su programa de capacitaciones virtuales, atendiendo las principales necesidades de los comerciantes. Espero que les saquemos mucho provecho a estos beneficios que les trae hoy Colombia Productiva. Fenalco reunió a 113 expertos para brindar capacitación gratuita, con más de 226 horas de formación empresarial en vivo. Para nosotros es supremamente importante tener estos espacios para apoyar la recuperación económica. El gremio logró un engagement de participación del 40% de sus afiliados y un resultado de 2.250 comerciantes capacitados y con herramientas fundamentales para salvar sus negocios.